Nicer Dicer Magic Cube te da un nuevo corte con cada giro. Solo gíralo y corta, gíralo y rebana, gíralo y corta en julianas, gíralo y raya. Con un solo giro, crea innumerables combinaciones de comida deliciosas en segundos. Ahora por primera vez, viene con el nuevo contenedor que desliza y almacena. Todas las cuchillas del Magic Cube son intercambiables para cualquier corte y ocasión. Y con sus cuchillas, Juliet puede crear rizos, cintas, pastas de vegetales y más. Adquiera ya su Nicer Dicer Magic Cube, que incluye cuatro distintos lados de cortes para miles de posibilidades. Cuatro cuchillas distintas, el contenedor, la tapa conservadora, dos cuchillas Juliet, un sujetador y una rejilla de limpieza. Deje el trabajo duro en la cocina y adquiera el Nicer Dicer Magic Cube.